Ya iniciando esta batalla, quisiera ser bien sincero, con este ritmo pionero. Yo, 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 tres, a dos, uno Para todos con socorro, tú lo sabes que yo siempre improviso de cachorro En el colegio no era porro, pero le mando un saludo a Talcahuano y a la gente del Cerro del Morro Voy enfrentando batallas Y con mis rimas de paya, saludo rimando al rap Soy como esa t-ball, en el deporte no siento, soy como esa t-ball